¡Suscríbete al canal! Que viene siendo de los jugadores más regulares, me parece, en Santa Rosa a lo largo de estas cinco fechas, ¿no? Tal vez el jugador más peligroso arrancó él y la terminó él, ¿no? Arrancó la diagonal por el medio, encontró su perfil, encontró espacio, se dio cuenta que nadie le salía y sacó el remate, que como decía, se debe estar moviendo hasta ahora el arco de Araujo. Aquí lo busca el cuadro de Unión Comercio, la apertura por el sector derecho para que trepe Juan Carlos Asca. El balón ahora en el medio del Castillo, Asca va a llegar el centro al área. ¡Ah! La revienta, en el fondo Jack Zafra, el golpe de cabeza. Y lo busca Unión Comercio. Mayora, falta en contra de Mayora. Tiro libre, que favorece a Unión Comercio. Va y viene, va y viene. Acá está la de Zurita, ¿no? Arrancó, se metió en diagonal para el medio. Hay reclamos en el... ¡Dale, naru, dale! ¡Yanka! Sí, hay reclamos en el banco de suplentes de Santa Rosa. Es más, el asistente se ganó una amarilla. Después de la última entrada hacia Mayora, entendían que no había falta. Por eso el reclamo y el malestar en el banco de suplentes de Cultural Santa Rosa. Veamos la reclamo.